El INDER inició con la construcción del nuevo espacio donde se ubicará la Feria del Agricultor en Poas de Alajuela. Se trata de un nuevo campo ferial con un terreno de casi 4.000 metros cuadrados. Este lugar se desarrollará la Feria del Agricultor en Poas de Alajuela. El Instituto de Desarrollo Rural, INDER, construye el nuevo espacio de 3.982 metros cuadrados. Se ubica 300 metros noreste del Templo Católico en San Pedro de Poas. Este campo ferial les permite contar con un lugar adecuado para realizar sus actividades comerciales, para vender sus productos, producto fresco, producto de mayor variedad. Y además que el consumidor que llegue a comprar tenga también un lugar accesible para el parqueo de sus vehículos. El objetivo con este nuevo campo ferial es una modernización para beneficio de la comunidad y de los productores con condiciones para un crecimiento sostenible en fuentes de empleo y generación de ingresos que ayudan al desarrollo de este cantón. En un principio nos acercamos al MAC y ellos nos dieron todo el apoyo. Fue muy bonito trabajar con ellos. Este proyecto comenzó en el 2012. Tenemos ya todo este tiempo, del 2012 al 2024, de estar gestándolo. Luego nos ayudó el CNP con el anteproyecto. Apoyamos en la formulación del proyecto. Luego también se apoyó en la compra del terreno. El MAC tiene un aporte de alrededor de 150 millones de colones en lo que es la compra, la adquisición del terreno. Y posteriormente hemos sido muy aliados junto con el centro agrícola y la municipalidad para que se vayan dando todas las etapas para que el proyecto llegue hasta ahora que es la construcción. La inversión total en este nuevo campo ferial es de 510 millones de colones y la construcción concluye en julio de este 2024. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.